¿Es el fin del almirante? Es una manera de decir, el almirante muere, pero la energía del almirante está presente. Yo sé por qué se lo digo, de alguna manera él está. Es un cobarde igual que tú vienes, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace ser ahora? ¿Qué te molesta? ¿Qué te lo nombres? ¿Tú qué creen los dos ahí? Salen, sí. Y volver. Ahí si estoy sobrecredido. Hablá, sueltá, la hablá y pum. ¡Más foguero! ¡Acción! Puede fallar. ¡Acción! No, la verdad es que estoy muy contento de haber disfrutado de Malparida. Me encantó hacer este personaje. Es posiblemente el mejor personaje de mi carrera. Ojalá que tenga oportunidad de hacer personajes tan buenos como estos, tan bien escritos por Lillian Martin, por todo el equipo de autores, por la dirección de contenido de Marco Carnevale, por la oportunidad que me dio Adrián Suárez para poder hacer esto, de volver a hacer ficción con algo que me entusiasmó de movida. La pasé de barro con Juanita, con Gonzalo, con Raúl, que nunca había trabajado con ninguno de ellos, de reencontrarme con Karina, con Selva, trabajar con directores como Jorge Bechara, con Jorge Nisco, con Alejandro, también ahora que está haciendo la unidad de exteriores. ¡Es excelente! Te digo una cosa, siete vidas, una historia, un final de capítulo, un disparo en la sombra. Me gusta la acción, me gusta las armas, me gusta las armas. La verdad que es barro volver a laburar con Paula Granica, con todo el equipo de producción, con todos, todos. Acá está Lu, que está mirándome porque me quiere matar. Estuvo bárbaro conmigo. La verdad que me encantó reencontrarme con mucha gente. Estoy feliz. ¡Acción! ¡Lontaro, Lontaro! ¡Sóltala, soltala! ¡Lontaro! ¿Ves que perfecto? Mira qué bien, ahora le vas a decirle toda la verdad. Vamos, vamos a decirle toda la verdad. ¡Sí, señor! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Sóltala! ¡Va, porque te juro que te mato! ¡Va! ¡Deja de mierda! ¿Y? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Sóltala porque te tiro! ¿A quién le vas a tirar vos si sos un cobarde igual que tu viejo? ¡No lo nombres, carajo! ¡Sóltala! Que ustedes no saben lo que es cagarse de frío en la calle, lo que es tener hambre. No sabés nada vos, vamos, pendeja. ¡Decíselo! ¡Decíle la verdad! ¡Ahora! ¡Ahora! Tranquila, ¿está bien? ¡Está bien! No pasa nada, no pasa nada. Un beso muy grande, gracias a la gente. El almirante, que no, Juan Coy, que se entusiasmó tanto también con mi personaje, más allá de que ya estaba entusiasmado con Marparida y hablar. Las estrellas me acompañarán. ¿Eh? El almirante va a transmutar. En cualquier momento aparece con el disfraz de otra persona, que voy a ser yo mismo, porque en otra ficción. No solamente en el final con el tiras para atrás, por eso lo voy a tener nada más. ¡Lo aplastaré, lo destrozaré, lo voltearé, lo desbarataré! ¡Lo mataré! ¡Vamos! ¡Oiga! ¿Por qué se mete en lo que no le importa? ¡Guau! Sí, a la acción. ¡No importarán mi destino! ¡Las tierras del camino! ¡Lo que nos es querido! ¡Siempre queda atrás!